Muchos Que sufra y que lo vea Siento que acabó la primavera Y ves a nube negra sobre mí Y no sé si aún me queda tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerza Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda ¡Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé Solo ten fe, no hay nada que no puedo hacer Clama, clama, clama a mí que yo pelearé por ti No morirás aquí, tan solo clama a mí ¡Hey! Basta, ahora de verdad ya digo basta Declaró victoria sobre mí Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea Ya no necesito primavera Si pasó el invierno junto a ti El que tiene oídos oiga Y me tomó el tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerzas Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Clama, clama, clama a mí que yo responderé Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer Clama, clama, clama que yo pelearé por ti No morirás aquí, tan solo clama a mí Cuando llega la noche Y esa voz que te dice no Cuando no hay esperanza Al cielo, siempre Con el mundo en tu contra No te bajes del barco No, el invierno se acaba Al cielo, confía y clama Cuando siento que no tengo fuerza Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Clama, clama, clama a mí que yo responderé Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer Clama, 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 clama que yo pelearé por ti No morirás aquí, no morirás aquí Solo clama a mí No morirás aquí, no morirás aquí